¿Qué tal amigos que nos siguen a través del periódico El Sur? Nos encontramos en la costera, en la zona de La Condesa, donde esta madrugada fue atacado y se registró una balacera adentro de este bar, denominado Mat Bar Acapulco. La información que se ha recopilado en este lugar es que hay al menos una mujer muerta y ocho heridos. Los cuatro de ellos fueron trasladados a diferentes hospitales y cuatro más por sus medios. También se trasladaron a diferentes nosocomios para ser atendidos. En este momento ya las autoridades han concluido de realizar las diligencias correspondientes en este lugar. Donde también hace algunos meses se registró una balacera afuera de esta zona que también dejó al menos siete personas lesionadas. En estos momentos ya el personal de la Fiscalía General del Estado, del Área de Servicio Médico Forense, pues está por sacar a la joven que falleció en esta balacera al interior de este bar. Siga informándose a través del periódico El Sur. Gracias por estar conectados con nosotros. Que tengan un excelente día.